No es extraño que cada vez que el contador Enrique Iglesias da una conferencia, sus opiniones generen una gran repercusión. No, no es extraño. En definitiva, desde hace más de 50 años, este asturiano, pero uruguayo por adopción, ha sido un protagonista de primer nivel, tanto dentro del Uruguay como a nivel internacional. A mediados de los años 50 y recién recibido de contador, fue nombrado director gerente de la Unión de Bancos del Uruguay y seis años más tarde se lo designó al frente de la recién creada CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Luego, en 1967, asumió como el primer presidente del Banco Central y en 1972 tomó posesión de su primer cargo fuera del país como secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Allí se desempeñó hasta 1985, cuando, a la salida de la dictadura, aceptó el desafío de ser el canciller de la República en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. En 1988 volvió al plano internacional para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya presidencia ocupó durante 17 años, hasta 2005, cuando se retiró, pero no para quedarse quieto, porque asumió la Secretaría General Iberoamericana, donde sigue desempeñándose hasta hoy. Este viernes, invitado por ACDE, Iglesias brindó en Montevideo una conferencia que llevó como título Realidad Económica y Social del Mundo de Hoy y sus perspectivas. Manejó varias ideas que vale la pena conocer y sobre las cuales conviene profundizar. Por eso es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Contador Enrique Iglesias, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Pronto para viajar de nuevo? Sí, a mediodía estamos de vuelta emprendiendo el camino hacia España, sí señor. Ya nos contará después a propósito de esas tareas. Pero vayamos a la conferencia del viernes. Usted en un momento dijo que hoy en el mundo se advierten luces y sombras. Y entre las luces destacó el crecimiento que el planeta ha mostrado en los últimos 30 años. ¿Podemos profundizar en esa parte, en ese concepto? Bueno, es una cosa bastante objetiva, ¿no? El mundo creció y creció bien, en algunas partes muy bien. Y apareció este fenómeno espectacular del crecimiento asiático que realmente lo convirtió en una especie de paradigma, ¿no? Crecer al 8 o 10% por año una economía como la China. Es un fenómeno que impacta el crecimiento mundial. Entonces, en las partes del crecimiento del mundo en los últimos años ya lo están aportando estos titanes recién llegados al proceso de desarrollo. Y eso es lo que dio un crecimiento realmente muy fuerte. Y además, junto con el crecimiento, un mejoramiento sustancial del nivel de vida para mucha gente. Esa es la realidad que Estados Unidos... Y el mundo mismo hoy que tiene estos bolsones críticos en Estados Unidos y en Europa está creciendo. El mundo como tal, usted no puede decir que está en crisis, que está creciendo 3, 3,5%. Lo que está en crisis son los motores del crecimiento que en la medida que se empiecen a enlendecer aún más van a tener implicaciones inevitables en el resto del crecimiento. Ahora, ese nivel de crecimiento inédito del que usted habla ¿no tuvo algo que ver con la crisis que hoy atraviesa en Estados Unidos y sobre todo Europa? Sí, claro. El crecimiento, es decir, la caída del crecimiento en Estados Unidos y la caída del crecimiento en Europa muy fuerte incluso en el último año. Bueno, todo esto está complicando el promedio. Pero de todas maneras, además, el promedio está contaminando a los países que venían creciendo bien. Por ejemplo, nosotros en América Latina venimos creciendo razonablemente bien y a veces muy bien. Sin embargo, este año, el caso de Brasil, por ejemplo, que este año va a andar creciendo por un 2%. Y todo eso tiene que ver con problemas internos, pero tiene que ver sobre todo con la costumbre internacional también. No, pero mi pregunta era si ese nivel de crecimiento al que se había llegado últimamente no estuvo entre las causas de la crisis. En cierta manera, sí. Sí, es una buena pregunta porque de alguna manera buena parte de la expansión americana especialmente se hizo a partir de grandes especulaciones y grandes burbujas, ¿verdad? Y eso, si usted quiere decir eso, es verdad. Aparte, ese crecimiento alto en las economías centrales estuvo muy unido a grandes burbujas del crecimiento alentado por el sistema financiero. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros nos venimos acostumbrándonos a través de la historia que tuvo una etapa del capitalismo hasta los 50, 60, donde el gran motor era la industria. En el fondo, por eso nosotros queríamos todos industrializarlos, porque era nuestro hogar. Y después vinieron los servicios y los servicios hoy son la parte más importante de la fuente del crecimiento mundial. Pero después apareció el fenómeno financiero. El fenómeno de los últimos años son las finanzas las que actuaron de grandes motores del crecimiento. Entonces, si usted ve, en ese sentido ha habido un cambio, digamos, de énfasis y en los problemas actuales parten de las finanzas. La exageración que se dio con la expansión del sistema financiero que tuvo grandes repercusiones, sin duda alguna, y ayudó a un calo en crecimiento, pero asumió grandes riesgos que en un momento explotaron. Es un poco el tema en su conjunto. ¿Usted dio algunos números a propósito de cuánto pesa hoy el sector financiero en comparación con otros en la economía? Yo creo que eso es una barbaridad. No hay cifras, pero se habla que en un día se comercializan 40 veces el valor del producto mundial en las tasas en las instalaciones financieras con máquinas que proyectan ventas y compras de acciones por segundo. Es decir, hay un fenómeno financiero brillante, yo diría, de una enorme creatividad, pero capaz de asumir riesgos y de crear crisis muy serias, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Usted sostuvo que el capitalismo ha sido muy exitoso. además aseguró que la globalización fue absolutamente creativa, trajo grandes beneficios a la humanidad y esas son afirmaciones que resultan muy provocadoras porque justamente en los últimos tiempos y a propósito de los problemas económicos que se están dando en el hemisferio norte, más bien hemos escuchado decir lo contrario. Se habla de la crisis del capitalismo, incluso se llega a sostener que estamos ante el fin del capitalismo. ¿Usted cómo llega a sus conclusiones? Mire, en primer lugar, desconocer que la globalización fue un factor de crecimiento importante en el mundo sería antihistórico. Evidentemente que la globalización abrió puertas enormes al comercio, a la circulación del ahorro, a las inversiones, la globalización hizo, esa fue la cara buena, fue la cara, estaba la cara oscura y la cara oscura la daba fundamentalmente la especulación. Es decir, el hecho de que detrás de esa globalización se fueron alimentando grandes fenómenos de expansión económica sobre todo en la vivienda por ejemplo o en la bolsa y esa globalización entonces magnificó esos fenómenos en esos niveles. yo creo que hay una cara buena de la globalización no se puede negar que ha sido un factor importante en el crecimiento mundial y lo va a seguir siendo pero también hay una cara oscura la cara oscura de los riesgos es una la otra cara oscura que usted podría decir es que la globalización irrumpe defendiendo modelos de consumo modelos de vida afectando los valores todo eso forma parte del paquete negativo pero el más importante es como la globalización se concentró en ciertos sectores especulativos y en algún momento estalla y produce lo que estamos haciendo ahora y sobre el capitalismo en sí en el momento actual ¿cuál es su análisis? yo creo que tenemos capitalismo para rato pero tenemos un capitalismo que va a ir evolucionando en forma de tener mayores presencias del Estado y entendiendo no el Estado como lo hemos entendido históricamente el Estado productor sino el Estado controlador es decir de lo que se trata no es que el Estado haga las cosas en su mayoría sino que el Estado controle bien y se prepare para ello yo creo que ese capitalismo de control es importante como también va a ser importante las formas de capitalismo de Estado que hemos tenido en el pasado Brasil es un buen ejemplo y que van a tener una cierta una revitalidad en ese sentido yo creo que vamos a tener más Estado y un mercado más regulado el problema es encontrar un equilibrio para no sofocar al mercado y permitir que la economía crezca con la iniciativa y la creatividad que suele tener la economía del capitalismo a propósito de lo que se está viviendo hoy usted destaca que esta crisis económica y financiera no es una crisis mundial históricamente estábamos acostumbrados a que fueran los países del tercer mundo los más afectados por la crisis o los protagonistas de la crisis ahora parece estar ocurriendo lo contrario como observa esta diferencia bueno exactamente es difícil hablar de crisis mundial cuando el mundo crece el 3 y medio por ciento ahora es una crisis eminentemente europea es una crisis americana pero como son dos motores que en conjunto estamos cerca del 50 por ciento de la producción mundial en la medida que esta situación continúe se van a proyectar sobre Asia y sobre nosotros y sobre África porque directa e indirectamente directamente porque quizás los mercados se hagan más estrechos para nosotros en el mundo industrializado indirectamente porque al bajar la demanda sobre China esto va a provocar un ajuste en los precios que han sido tan generosos en los últimos años para nosotros y teniendo en cuenta esto que estamos observando teniendo en cuenta la diferencia de posicionamiento en la economía mundial hoy de los países como buena parte de los europeos con su crisis y Estados Unidos no, le decía teniendo en cuenta esta diferencia que se está dando cuando hoy tenemos a Estados Unidos y varios de los países europeos en problemas muy serios pero al mismo tiempo los malos alumnos de la clase hoy los países por ejemplo de América Latina muy ordenados y creciendo y creciendo a tasas interesantes así es ¿qué puede implicar esta nueva realidad qué puede implicar desde el punto de vista de del protagonismo en la salida de la crisis países como las economías emergentes ¿qué papel pueden jugar? yo creo que las economías emergentes van a jugar un papel muy grande ya están jugando para nosotros por ejemplo el colchón de la demanda china es un factor de estabilidad muy grande porque eso no permite tener mercados y precios ahora China aguantará esta situación China tiene que hacer algunos ajustes mirando ahora más al mercado interno que al mercado externo ya está sintiendo los impactos por ejemplo de la demanda alemana o de la demanda americana esto ya se nota cuando la tasa baja del 9,5 al 7,5 entonces ellos lo van a vamos a sentir por esa vía y yo creo que lo importante por eso que yo digo una otra conclusión que el otro día es que los mercados regionales van a contar el mercado regional americano es un es decir latinoamericano ya es un mercado de 6 6 trillones de dólares es decir un mercado importante que habría que aprender a valorizar no para cerrarnos sino para hacer más cosas adentro y ser mejores competidores afuera yo creo que hay que entender un poco eso que realmente nosotros tenemos que empezar a valorizar nuestro propio mercado ya cuenta América Latina es un país que están viniendo a invertir las empresas de otras tierras contador Iglesias usted es muy crítico con la conducción política de Europa que no ha tomado las medidas que debía tomar con la rapidez que se requería podemos profundizar en esto a qué se refiere qué medidas debió haber tomado Europa bueno mire cuando en el mundo hay tres grandes monedas de reserva que es el dólar la libra y el euro el dólar y la libra tienen un banco central que es prestamista de última instancia que es lo que permite defender en última instancia los movimientos que se crean en los mercados erráticos Europa no tiene eso Europa no tiene un banco central completo porque no puede hacer no puede no puede comprar no puede salir al rescate abierto que hace por ejemplo la reserva federal cuando se rescató a todos los bancos y cuando rescató al gobierno hay una limitación muy importante al no existir un banco central que esté pronto a cumplir la función de prestamista de última instancia los mercados se fragmentan normalmente cuando hay ese banco central los países reciben el influjo cuando lo necesitan y los mercados internamente no se fragmentan hoy en día el mercado europeo está muy fragmentado es decir los países España dejó de recibir cualquier tipo de préstamo de otros bancos europeos no se prestan entre sí porque hay desconfianza de que ha llegado un momento de inestabilidad o no va a tener a quien recurrir para cubrir su déficit de caja entonces ese recorte en las potestades del banco central no es nuevo fue advertido cuando se diseñó el sistema cuando se introdujo el euro que ahí había una debilidad claro eso es lo que dice el presidente del banco central no me pidan que haga lo que yo no puedo hacer porque no tengo la autorización de partida entonces eso es lo que crea esta gran inestabilidad yo creo que la estabilización financiera es fundamental y que medidas pudieron haberse tomado entonces con el marco institucional que existe en Europa en este momento están tomando medidas indirectas comprando los mercados secundarios porque no pueden comprar directamente al estado entonces compran bonos en los mercados secundarios y en esa manera alimentan al estado por esa vía pero este el tema de la falta de una autoridad monetaria en el centro del proceso es quizás la causa más importante y lo que causa los grandes y en el origen de esto es importante como Alemania entró con mucha reticencia a deshacerse del marco en favor del euro bueno pues le puso muchas condiciones al euro muy cercanas a su visión de las políticas económicas de Alemania y no solamente Alemania Austria Holanda también estuvieron en la misma línea es decir limitar al banco central para que evitara los excesos y hoy en día no puede el banco central hacerse cargo de la deuda y estabilizar los mercados por ese lado como hicieron los americanos los americanos compraron cuanto banco andaba con problemas y estabilizaron financieramente los mercados y los mercados se están reponiendo los bancos salieron de las deudas pagaron sus deudas y están hoy de pie yo no digo que sea la única medida que deben tomar pero yo creo que esa ha sido un poco la causa más importante entonces ¿qué está pasando? se fragmentan los mercados europeos los españoles no pueden recibir crédito de ningún otro banco europeo los italianos tampoco con lo cual para salir a conseguir plata pagan el 7% la plata se va de Alemania se va de Francia y se va a donde va a Italia ¿cuánto pagan los alemanes? 0% entonces es lo que dice Monti el otro día como nosotros pagamos el 7% y Alemania el 0 no es posible en una comunidad esas son las contradicciones que están generando una gran inquietud y están generando algo que yo dije el otro día están generando un clima anti-Unión Europea y anti-Alemania las dos cosas hay un movimiento peligroso porque esto puede romper lo dijo Monti muy claramente poder romper las bases de la unidad europea lo cual sería realmente catastrófico pero hay un sentimiento de que la Unión Europea no está respondiendo a las necesidades del momento y entonces esos son los temas que se están viviendo ahora en Europa por otro lado usted está muy impresionado por el tipo de ajustes que se están haciendo en Europa y en especial por mencionar uno el más reciente el de España mire yo he visto todos los ajustes he estado en todos los ajustes desde América del 82 al 2002 todos ninguno ha tenido la profundidad en el ajuste que está teniendo España ahora es espectacular ajustes que implican el recorte de los salarios nominales aparte de los despidos el corte del déficit fiscal a hachazos es muy doloroso están cumpliendo con toda la letra de las medidas el tema es se aguanta la sociedad pero el tema es que la economía de mano crece entonces porque todas las medidas que se están tomando hoy son depresivas son aumentar los impuestos recortar el gasto despedir gente cortar los ligaguinaldos oiga todo esto es complicadito si no hay ninguna medida que estimule la producción no sé cómo la gente va a pagar impuestos ahora ese análisis que usted hace lo hacen muchos especialistas bueno y dirigentes políticos en Europa en especial ¿cómo se entiende que se esté yendo por ese camino que parecería un callejón sin salida? esa es la pregunta que nos hacemos todos yo creo que hay en el fondo dos visiones de la salida ¿verdad? yo diría que hay cuatro visiones yo decía que hay una cruz aquí es la primera vez que los americanos están en una posición y los europeos en otra es decir es la primera vez que hay disonancia entre Estados Unidos y Europa que yo recuerdo por lo menos pero hay disonancia entre el norte de Europa y el sur de Europa entonces hay como una cruz allí la disonancia los países del norte de Europa especialmente Alemania y sus amigos como Holanda como decía Suecia Finlandia Austria esos países tienen un concepto ¿cómo le diría? es un concepto de que muy luterano en buen sentido la palabra como se ha dicho recientemente en un artículo del New York Times es decir que el concepto que los países deben las personas deben resolucionar sus problemas por sí mismos y a través de eso se van a convertir en mejores socios de los demás pero esto implica una solución yo siempre digo es como la salvación por la flagelación como se decía en la media pero eso ya no se usa más es complicado eso entonces lo que yo pienso es que en el fondo esa es una visión de que hay que arreglarse haciendo todos los ajustes hasta que se produja una reacción de la economía a partir de desajuste económico profundo yo creo que sí hay que hacer ajustes sí hay que tener políticas sobrias y recortar gastos pero hay que tener factores que estimulen la economía también si no quién va a pagar los impuestos es decir si usted no tiene una economía que crece sube el IVA pero quién se lo va a pagar el IVA ¿entiendes? son un poco las contradicciones que hay y que no están resueltas en el fondo en este momento en Alemania y los países nórdicos se está pensando que si usted se ajusta brutalmente corta el déficit brutalmente la economía y los empresarios van a empezar a invertir de vuelta más o menos van a invertir si es que se puede ganar si la economía se achica y no hay capacidad para negocio no invierten ¿entiendes? entonces tiene que haber qué hacíamos nosotros cuando se ajustamos en los años 90 junto con ajustar fiscalmente junto con hacer reformas traíamos fondos de estímulo ¿para qué? para hacer obras públicas para aumentar el crédito para que la máquina se mueva si no usted puede aumentar los impuestos pero si la economía decrece usted no cobra impuestos y eso es lo que está pasando a propósito del futuro del euro ¿qué visión tiene? ¿es una posibilidad real su disolución? ¿su caída? bueno está en las cartas eso no cabe duda es decir la posibilidad de que esto pueda ocurrir es real eso mismo que los últimos artículos en el económico y esta parte habla incluso de qué se haría cómo se haría se está discutiendo qué significaría la posibilidad existe yo creo que no va a ser así ¿por qué? porque todavía hoy el costo de deshacerse el euro es mucho mayor que el costo de mantenerlo es un problema de costo relativo todavía hoy es más barato tomar políticas para defender al euro y sostener la Unión Europea que anularlo por eso creo que no se va a dar pero si usted me dice si la hipótesis está en las cartas si está no tengo duda hay gente que está pensando en esto yo creo que sería una trágica decisión porque romper el euro sería romper la Unión Europea la Unión Europea ha sido uno de los grandes modelos de la historia económica de la humanidad un modelo que vino detrás de una Europa dividida con guerras con guerras y con historias dramáticas y esto culmina un periodo de entendimiento yo creo que sería trágico y para nosotros sería malo también porque para nosotros Europa es un referente ¿verdad? brevemente para cerrar este capítulo y hablando de otro de los focos de tensión en Europa hoy Grecia ¿usted aprueba el pedido de las autoridades griegas para que se les dé más tiempo? ellos dicen nosotros estamos dispuestos a cumplir con todo el compromiso que asumimos de ajuste y de recorte a cambio del rescate financiero pero así como está planteado con este cronograma nos ahogamos necesitamos tiempo para respirar dicen yo no sé en detalle el tema de Grecia lo que sí le digo que en la historia de los ajustes económicos siempre hay momentos en donde un proceso en marcha precisa un respiro adicional y si ese respiro está para consolidar lo que se está haciendo vale la pena darlo yo personalmente era muy corriente que nos pagamos de ajuste venía un gobierno y decía bueno yo no llego este mes a un respirito más yo creo que hay que darse en la medida que el país tenga la seriedad de estar comprometido con los ajustes yo creo que los plazos deben servir un poco para aflojar un poco y para seguir estimulando que lo sigan haciendo me parece a mí pero como le digo yo no me meto no conozco el tema en detalle el contador Iglesias nos está escuchando bien si como no mire el mensaje que nos llegaba casi al comienzo de la entrevista viene de la audiencia un mensaje de texto lo firma Adriana de Maldonado que se presenta como docente de historia y que está buscando el texto de esta conferencia que usted dio la semana pasada luego unos minutos más tarde porque primero nos preguntaba como podía acceder a esa grabación o a la transcripción dice de todos modos te cuento tengo a todo cuarto año en la clase escuchando la entrevista algunos por primera vez la maravilla de los celulares y mp3 que ellos tienen así la estamos aprovechando parece muy simpático para Adriana muchas gracias yo le mando el discurso lo vamos a desgrabar y se lo vamos a mandar que hable con la oficina aquí nuestra y se la va a dar como yo le va a dar el video si quiere incluso perfecto dos o tres preguntas más contador Iglesias usted ya habló del papel que están jugando países de oriente China India el sudeste asiático en este momento tan particular de la economía moviendo la economía tirando de la economía cuando se han corrido a un costado varios de los países europeos y Estados Unidos se está configurando un mundo multipolar eso es lo que yo digo que desafíos representa desde el punto de vista de las relaciones internacionales mire la multipolaridad representa por de pronto desafíos importantes multipolar fue Europa durante 800 años y terminó inventando todas las guerras es decir que el primer peligro es el encontrar los equilibrios políticos en esa multipolaridad porque esta multipolaridad económica es también política y en última instancia lo será militar es decir que estamos en una nueva geografía del mundo el mundo cuando se manejaba dos era más fácil porque se ponían de acuerdo Moscú con Washington y todos suspirábamos pero ahora hay que poner de acuerdo a la Unión Europea a Estados Unidos a China a la India Brasil Sudáfrica todo el mundo tiene una cuota de poder económico y por último también tiene una cuota de poder político entonces poner de acuerdo todo ese todas esas nuevas esos nuevos puntos de poder pues va a ser complicado va a ser complicado económicamente porque hemos fracasado sobre todo en un elemento hasta ahora que es el elemento comercial no hemos sido capaces de armar acuerdos comerciales que fueran respetados por todos y eso tiene además la necesidad de que esos países reclaman poder está pendiente la reestructura de las Naciones Unidas por ejemplo por ejemplo claro porque el mundo el mundo nuestro lo que hicimos en el año 45 fue el mundo de Naciones Unidas el Fondo Monetario el Banco Mundial la Corte de Justicia de la Haya y así y así nació un poco este sistema faltó en aquel momento el comercio se creó el gas pero eso vino después ese es el mundo que se armó después de la guerra fue un mundo fue un mundo en inglés para empezar pero aparte de eso fue un mundo sobre todo que nos dio tranquilidad y paz durante 50 años y aparte de eso fue construyendo las bases de la globalización el mundo se fue integrando económicamente tecnológicamente inversiones entonces de alguna manera ese fue el orden occidental que tuvo un origen fundamentalmente primero unipolar en los americanos después bipolar y ahora está pasando ese eso es lo primero que va a crear la necesidad de un diálogo para construir un mundo en paz que va a tener que negociar con otros valores que no son los nuestros la gente de Asia no piensa lo mismo de la democracia no piensa lo mismo de los derechos humanos incluso tiene otro tipo de visiones del mundo son civilizaciones además milenarias no son tampoco visiones coyunturales entonces creo que ahí hay una primera reflexión yo diría que la segunda reflexión es que económicamente se van a armar nuevas alianzas en el mundo ya están surgiendo que me dice usted por ejemplo de los cuatro países del pacífico que tienen muchas cosas en común y se proponen negociar acuerdos especiales con el mundo asiático y no podrá haber algo parecido del Atlántico no podrán aparecer por aquí tendencias para negociar con Estados Unidos por ejemplo en fin todas esas cosas forman parte de este mundo dividido que tenemos por delante va a ser mucho más complicado con riesgos pero yo espero que sea mejor que nos abra las puertas para poder ser mejores miembros de la comunidad internacional en esta conferencia del viernes usted dijo en otro momento vamos a una nueva sociedad mundial de clase media una sociedad de clase media exactamente y agregó que dos tercios de América Latina ya pertenecen a lo que sería la clase media hay gente que habla que ya dos tercios son de clase media la clase media es una sociedad más complicada ¿qué quiere decir una sociedad de clase media? bueno que sea primero que más de la mitad de la gente supera al promedio de manera que de alguna forma están por encima del promedio del país en su capacidad de recibir ingresos eso es importante eso es de lo que se trata es decir son gente que tiene acceso no solamente tiene un ingreso mayor sino que tiene también otra forma de participar en la sociedad se informa participa se hace oír genera demandas yo digo un caso típico de sociedad de clase media usted lo encuentra en la Chile de hoy por ejemplo ¿dónde íbamos nosotros a imaginar a los muchachos saliendo a la calle a reclamar calidad en la educación? ¿aló? sí decía usted ¿dónde íbamos a imaginar que los muchachos saldrían a la calle a reclamar calidad en la educación? sí nosotros cuando éramos estudiantes reclamamos la autonomía y el presupuesto pero salía a la calle a pelear a pelear vigorosamente para pedir calidad es un hecho del fenómeno de clase media ¿verdad? está muy bien por lo demás ¿no? creo que está pero fíjese que son las nuevas demandas la clase media reclama seguridad valoriza la seguridad por encima de todo si son clases medias urbanas además ¿verdad? que tienen que ver por eso los sociólogos que saben mucho de esto nos están previniendo de que esa clase media va a ser más difícil de administrar y de servir políticamente ¿no? ahora ¿cómo entran en su análisis los niveles altos muy altos de desigualdad social que todavía tiene hoy América Latina? eso sigue siendo un problema fíjese la desigualdad que teníamos nosotros se ha acentuado y sabe que se ha acentuado también en los países centrales el tema de la desigualdad hoy es un gran dolor de cabeza a los Estados Unidos siempre hubo desigualdad pero se afloró en forma más violenta y hoy en día es uno de los grandes temas del debate nacional la gente no soporta mucho esta distancia que hay entre los de arriba y los de abajo siempre tuvieron pero esta vez y por supuesto los chinos los chinos tienen una profunda desigualdad yo creo que ahí también hay una tarea muy grande que hay que enfrentar porque la desigualdad no es fácil no cubrir ¿es posible una sociedad de clase media con esos niveles de desigualdad? por ejemplo en el continente nuestro bueno es posible en el sentido de que a pesar de tener esa división esa abundancia de clase media pueda haber gente muy arriba que en la escala de ingresos alcance altos niveles y eso genere ahora el avance de una clase media vigorosa tendería a igualar las sociedades es uno de los aspectos importantes es que al ascender al nivel de clase media tendríamos un factor de igualación y eso es positivo yo creo que es positivo crear una clase media porque además son sociedades que tienden a ser más estables más previsibles en todo sentido pero más complejas de administrar políticamente y Uruguay en ese contexto usted dijo Uruguay está en camino de convertirse en un país desarrollado habló de fechas o habló de un horizonte temporal incluso yo digo lo siguiente generalmente en la jerga económica cuando pasa de 20.000 dólares uno dice es un país desarrollado usted está hablando del ingreso per cápita ¿cómo? el ingreso per cápita anual sí, sí el ingreso per cápita anual nosotros estamos en 15 casi si seguimos así con este reír llegaremos en los próximos días no sé hasta el final de la década y apareceremos en la clasificación de países desarrollados eso no quiere decir que no haya grandes problemas ni que ya habíamos llegado a la tierra prometida pero quiere decir que el nivel de ingreso ya alcanza una dimensión que es respetable ¿no? ya hoy lo es ya dice usted me hubiera dicho ahí en el año 61 cuando hicimos el SIDEC que íbamos a llegar a tener 15.000 dólares per cápita le diría que no es un sueño pero aparentemente se está llegando y entonces no son los mismos dólares ¿no? no son los mismos dólares eso es verdad también eso es verdad también pero son dólares igual pero es claro pero lo que la gente no debe entender que llegamos a los 15.000 dólares a los 20.000 dólares y somos Suecia no va a faltar un poco pero lo importante es que la masa crítica que dispone la sociedad es mucho mayor y por tanto el volumen de bienes y servicios a su disposición es bastante mayor también la definición de país desarrollado durante mucho tiempo ha ido asociada a la idea de país industrializado eso es no es el caso en este momento en el Uruguay en particular ¿cómo lo ve? no, no es el caso oiga durante mucho tiempo para nosotros el signo del progreso cuando seguimos de la segunda guerra mundial la gran obsesión del progreso estaba dado con la industria los trabajos de la Sempari y de Previs hablaban de la industrialización porque era una forma de acceder a la tecnología curiosamente no se hablaba de la tecnificación del campo se hablaba de las industrias del simenea bueno eso ha ido cambiando y hoy en día los nuevos elementos motores están pasando a los servicios que son los que realmente forman el gran componente del crecimiento yo creo que todo eso ahora en los servicios también hay tecnología como hay tecnología en la agricultura es decir que vamos a avanzar con nuevas oportunidades las industrias de servicios que van a ser cada vez más importantes en el mundo yo creo que son los nuevos motores ya no en la industria solo en algunos países sí pero hoy hay una tendencia a reivindicar el papel de la industria que había quedado un poco rezagada en las prioridades nacionales la CEPAL lo está haciendo ahora hablando de reindustrializar América Latina o de volcar yo creo que cada país va a tener una mezcla de agricultura industria y servicios que va a tener que resolver de la mejor manera posible pero en este caso hay una pluralidad de puntos de apoyo al crecimiento y no es solamente la industria y lo último pensando en Uruguay ¿cuáles son las principales áreas que hay que atender para alcanzar ese objetivo de país desarrollado? mire yo sigo insistiendo y cada vez más cuanto más viejo más insisto yo creo que el tema de la educación sigue siendo el tema central de todo es decir el país tiene que afincar en la educación no solamente la diversificación de su economía sino el aumento de la productividad la mejor calidad de la democracia el sostenimiento de los valores que son tan importantes yo creo que tenemos que tener educación de calidad es fundamental en cierta manera nuestro país cuando me preguntan a mi afuera ¿cómo es que llegamos ustedes? hicieron punta de mejor distribución del ingreso digo mire la forma fue la educación del año 75 educación gratuita obligatoria laica que se mantuvo a través de los años fue incorporando gente y eso fue un factor importante del progreso nacional no fue lo único pero ese fue importante yo diría que si usted me pide un elemento yo diría que es la educación que es la que nos va a permitir acceder a nuevos niveles de productividad en los estudios productivos que nos va a permitir competir mejor y en última estancia también ser mejor en ciudadanos que todo eso es lo que importa para conciliar la democracia desde la audiencia le preguntan ¿qué papel le asigna? la cultura para mí educación y cultura están muy ligados yo soy muy partidario de la cultura incluso a lo largo de toda mi actividad en todas partes el tema cultural es un factor central ahora mismo en esta comunidad iberoamericana el tema central es la afinidad cultural que el poder de la cultura en América que es una verdadera potencia y que desgraciadamente yo le diría en las políticas públicas la cultura siempre es o un residuo o un lujo y es un error grave la cultura está en la base no solamente de los logros espirituales de la gente está también de los logros económicos la cultura además de ganancias espirituales ganancias económicas genera empleo genera actividad genera genera sociedades más integradas yo creo que ahí nosotros tenemos un inmenso capital en América y creo que hay que explorarlo yo creo mucho en esto de la cultura para mí la educación va de la mano de la cultura como un factor fundamental para apoyar apoyar un poco la vida en sociedad y me parece que nosotros tenemos una riqueza muy grande contador Enrique Iglesias no voy a sacarle más tiempo porque las preguntas se siguen acumulando y podríamos continuar esta charla a lo largo de toda la mañana usted tiene sus compromisos y no tengo el avión por eso digo y por acá más vale que lo dejemos y no va a perder el avión ha sido un gusto como siempre muchas gracias y nos reencontramos en cualquier momento 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 nos reencontramos en cuenta.